Mientras que el líder del Partido Popular pide una reacción oficial al presidente del gobierno en funciones, la presidenta madrileña cree que ya no elegido uno de los bandos. La tibieza del gobierno especialmente de la parte de Sumar a la hora de tratar el ataque de Hamas sobre Israel está provocando las críticas por parte del espectro político, y también por varios sectores de la sociedad hacia el ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. Este martes el Partido Popular ha exigido que, más allá de condenarlo y mostrar su solidaridad con las víctimas, se posicionen del lado del mundo occidental de manera abierta. Y es que este mismo martes Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han firmado una declaración conjunta sobre lo ocurrido desde el sábado en la que no está España. En ese texto estas cinco potencias mundiales han expresado su firme, y unánime apoyo a Israel y su rotunda condena al movimiento de resistencia islámica, Hamas, y a sus actos de terrorismo. Nuestro país no aparezca entre los firmantes no ha gustado a Alberto Núñez C. Hijo, que tiene claro el motivo principal, España con Sánchez no pita nada a nivel internacional. Es una falta de liderazgo internacional enorme. Y eso que estamos presidiendo la Unión como presidente de turno, ha expresado el Popular en una entrevista en Esradio. Hamas pide que si no es Sánchez al menos sea el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el que comparezca en el Congreso para dar cuenta de este hecho, y también de las contradicciones dentro del propio gobierno tras el ataque terrorista de Hamas en tierra israelí. El máximo dirigente popular ha ido más allá al asegurar que hay socios parlamentarios del PSOE que no solo no han condenado los actores terroristas de Hamas evitando llamarlo grupo terrorista sino que han intentado justificarlos. Además, C. Hijo aclara que el pueblo palestino es una cosa y Hamas otra bien diferente, no pueden poner de escudo al pueblo palestino detrás de las acciones terroristas de Hamas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado en X, antiguo Twitter, a esa declaración conjunta de estos países occidentales, y lo ha hecho cargando contra Sánchez y su ejecutivo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado en X, antiguo